El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ha confirmado 49 contagios de viruela del mono, llamada ENPOX, de los 212 casos que se han notificado en lo que va del 2024. Los casos se concentran en 11 estados del país, la mayoría en la Ciudad de México, con un total de 29. Quintana Roo, 3 en Jalisco, 2 en Morelos y Puebla, y otros en el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En Oaxaca, en lo que va de este 2024, no se ha presentado contagio de este padecimiento, informaron los servicios de salud. De acuerdo con los datos estatales, del 25 de julio de 2022 al 4 de agosto del presente año, se tiene la notificación de 18 casos confirmados, de los cuales 6 reportes corresponden al año 2023 y 12 al 2022, con cero defunciones asociadas al padecimiento, siendo el grupo de edad mayormente afectado de 30 a 34 años de edad y en un 97% a los hombres. Asimismo, la dependencia señaló que el Mpox es una enfermedad zoonótica causada por un ortopoxvirus, dando como resultado un padecimiento similar a la viruela humana. Su periodo de incubación va de 5 a 21 días y se caracteriza por fiebre, hinchazón de ganglios linfáticos, fatiga intensa, así como dolor de cabeza intenso, muscular de columna por debajo de la cadera, además de lesiones en la piel que afecta primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo. El Mpox se transmite principalmente por contacto estrecho con personas infectadas durante su periodo de contagio o a través de objetos contaminados. En caso de presentar síntomas, la persona debe de cubrir nariz y boca en la parte interna del codo al estornudar o toser, evitar compartir alimentos, bebidas y cubiertos. Tanto las personas con este padecimiento como quienes están a su alrededor deben usar correctamente el cubrebocas. Para Noti 13, Alondra Olivera.